Como esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia, que lloro cada día Salvador Eñísimo Mix, volumen 12 DJ Joss Jamba DJ Todito que te vaya, porque yo quiero tenerte Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Venítele vida mía, vida mía DJ Joss Y yo salió en la calle, se encontró una medalla Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Oye nena Oye nena Por medio de este ritmo sabroso te digo enseñar Goza la cumbia Goza la cumbia Chamba DJ El papajor es una fruta El papajor es una fruta En mi lindo salvador Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Quiero decirte que lo estoy Malé volar Malé volar Malé volar Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Ay ay Es la cumbia Es la cumbia Toma que la bailes a los signos de vitalidad La bailan en Santa Ana También en Aguachapán La bailan en sus zonas De la rica cumbia de El Salvador Oye Señoras y señores Continúa la fiesta Con el maestro Tito Flores Y su orquesta San Vicente Me ha dolido que te vayas Pa' tierras negranas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas Con tierras negranas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Ahora solo me conformo A ponerte serenata Ahora solo me conformo A ponerte serenata Acción del pulgarcito de América Esto es El Salvador Bellísimo Viz Una vez me fui lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta Una vez me fui lejos Una vez me fui lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta No quisiste contestarme Porque tú eres muy ingrata No quisiste contestarme Porque tú eres muy ingrata Chapaticeo Chapaticeo Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía Tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto Que me hace perder la calma Sabes que te quiero Con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste pagaba en la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero Con el alma enamorada Sabes que te quiero Con el alma enamorada Sabes que te quiero Con el alma enamorada Eres lo que hacía Tanto tiempo yo esperaba Me diste mi vida mía DJ Joss Me diste mi vida mía Que yo te quiera Que sea yo la persona Que tú más quieras Tú dejas en mi corazón Un vacío inmenso Y no puedo ser feliz Cuando me siento lejos Quiero ser tu dueño Y no compartiste Perdona vida mía Tu pasado irremediable Si yo siento cero Es porque te quiero No te cambiaría Por nada en este mundo ¿Qué es que tú tienes? Un par de ojos bellos Una mirada tierna Una turisa linda Una purisa clara Un par de ojos bellos Una mirada tierna Y una turisa linda Y con el calor Hacia los ojos en la seco Grupo Colo Mira no más que rico Es la cumbia religiosa El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle Y se encontró una medallita De repente el talismán Dice la Virgen María Que linda virgencita El niño se enversina Besa su medallita De repente el talismán Dice la Virgen María Que linda virgencita El niño se enversina Besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle Y se encontró una medallita ¡Wiii! El niño contento Regresa a su casa Alguien gris sonriendo Le dice a su mamita ¡Mami! Mira lo que me encontré 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 Y se encontró una medallita De la Virgen María Oye nena Oye nena Oye nena Por medio de este ritmo Sabroso te vengo a enseñar Goza la tinta Goza la guña El sabor del salvador Oye nena Por medio de este ritmo Sabroso te vengo a enseñar Cómo tienes que bailar Cómo te tienes que mover Jajajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Jajajajaja Guarate Reléjate Amachine Aproja tu cadera Pa´mi Abre las piernitas Levanta las manitas Dos pásitos Para delante Dos pásitos Para através Oye como suena mi ritmo, mira como baila la gente Mírame, 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 mírame aquí Estoy emocionado, me quedo como un tarado No me explico lo que ha pasado Con este ritmo loco que yo mismo lo he inventado Báilalo, báilalo conmigo Yo sé por qué te lo digo Yo sé que te está gustando, por eso lo está bailando De broma lo que estoy hablando Ya muchos me están imitando De broma lo que estoy hablando Ya muchos me están imitando Música El papadurra es una fruta El papadurra es una fruta En mi lindo El Salvador El papadurra es una fruta Que tiene buen sabor El papadurra es una fruta Que tiene buen sabor Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador El papadurro no se vende Es una fruta popular El papadurro no se vende Es una fruta popular Todos los salvadoreños A comer su papadurro Todos los salvadoreños A comer su papadurro El papadurro no se vende Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador En mi lindo El Salvador Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador El papadurro no se vende Es una fruta popular El papacurro no se vende, es una cruza popular Todos los salvadoreños a comer un papacurro Todos los salvadoreños a comer un papacurro Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Los salvadoreños a un jardín de amor que alguien plantó Vamos a ti, en La Gregors, Quisínita Por favor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado, tráqueate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que tráqueate conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella tenía buzón El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella tenía buzón Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, tráqueate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que tráqueate conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Me queda decirte así Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Quiero decirte que loco estoy Chamba DJ Malébola 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 Bellísimo Beats Mezclado por DJ Joss Chamba DJ Cuenta la historia Malébola Cuenta los sabrosos que con hombres emitía Rondaba por aquí, rondaba por allá Uno tras otro y de todos se reía Todo el pueblo que tendría No sé cómo sucedía A los hombres por la noche y en sus pesas no convenía Devoraba mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Malébola Malébola Oh Malébola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Malébola Oh Malébola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Un día de trato fue de propia tristecía De una cruzada la Malébola moría Sonaban las campanas Y los hombres en el pueblo que luto se ponía Oh Malébola Oh Malébola Oh Malébola Oh Malébola Oh Malébola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Malevolá, oh malevolá Te quiero que me esté, siempre te recordaré Haz lo que quieras conmigo mi negra, haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra, haz lo que quieras conmigo mi amor Morte, mira, añame, tócame, pégame, bolséame, golpeame, pateame Pero por favor, lléreme, pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame, pero por favor, quédate ¡Fuera! Y por ti, mamacita, haz lo que quieras conmigo Puedo pedir hasta fiados con vos, mamayita Ya tengo otro papetito, por favor, te lo suplico Me trata mejor que el vos, entiende mi amor No seas abusivo, no me arregles Haz lo que quieras conmigo mi negra, haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra, haz lo que quieras conmigo mi amor Morte, mira, añame, tócame, pégame, bolséame, golpeame, pateame Pero por favor, lléreme, pero por favor, abrázame, pero por favor, bésame, pero por favor, quédate ¡Vamos a la Lupita! ¡Hasta los ángeles! Ya no me gusta, ya no me gusta, papi, me gusta más el otro Por favor, vete, mi amor, es que esto sea aburrido ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para nuestros hermanos centroamericanos Haz lo que quieras conmigo mi negra, haz lo que quieras conmigo mi amor ¡Ay, ay, ay, es la cumbia, es la cumbia! ¡Toma que la bailes a los cinco de mi la vida! Este es la cumbia del sobaqueado Para que bailes acalmado Baila y disfruta este sobaqueado Y báilalo acalmado Baila y goza este sobaqueado Disfrútalo al calmado, la cumbia, la cumbia del sobajeado Disfrútalo al calmado ¡Ay! Así baila con mamacita Así, 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 ¡ay! La champuna, bendito, mira Pa' que la baile, el cuñado, Héctor Morales ¡Ay! Los guanacos bailan sobajeado Y la goza del calmado En los yunay bailan sobajeado Y la disfrutan al calmado Y los motoristas bailan sobajeado Y la gozan al calmado Los cobradores bailan sobajeado Y la disfrutan al calmado ¡Ay! Somos Impact Records Sonamos más Hoy vamos a bailar Hoy vamos a cantar Hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo bravo Hoy vamos a bailar Hoy vamos a cantar Hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo bravo Hoy vamos a bailar Hoy vamos a cantar Hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo bravo Hoy vamos a cantar Lo menos a cantar Hoy vamos a cantar Hoy vamos a cantar ¡Chuck, que vale! Hoy vamos a cantar Hoy vamos a cantar Ok, pues Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar, con el ritmo de Grupo Abramo Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar, con el ritmo de Grupo Abramo Y es la furia musical del Salvador, Marito Rivera y su grupo, Bravo Y ahora, todo el mundo, suavecito mami, suavecito, Diego Y con el nuevo sabor de René Aloncho y su banda láser, pura uva mami Aún yo no sé quién es, lo debes saber en mis pies La siguen como otras ratas, da la flauta del embriague, para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana, en el diario de mis penas Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Tus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer, parecer Y un día se ruborice Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente No estaba para jugar, no verá, para estornar Tu música no vi miente Ah, se evapora Me condena Ah, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Cuando crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar Ajá, me da pena, me condena Ajá, se evapora, me da pena, me condena Salvador Eguísimo Mi, Zolumen 12 DJ Joss Chamba DJ Escucha estos y más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora o síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook, Telegram, Instagram como arroba Impact Records